Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a acceder a los servicios de publicidad registral en línea de sunar para ello vamos a ingresar a la página web www.gov.p.sunar a través de esta página vamos a poder acceder a crear un usuario y contraseña y acceder a los servicios de publicidad registral entonces vamos a entrar a esta opción servicios en línea de sunar clicamos en la opción accede a los servicios en línea nos va a llevar a esta ventana en el cual vamos a entrar a servicio de publicidad registral en línea en esta ventana vamos a ir a la opción iniciar trámite y en esta ventana si ya tenemos o si ya somos usuarios registrados vamos a poder acceder con nuestro usuario y contraseña pero si aún todavía no estamos suscritos vamos a ir a la opción suscripción de personas también existe la opción de suscribirse como entidades entonces en datos del usuario en este caso tenemos estas opciones vamos a dejar por defecto documento nacional de identidad dni y ingresamos el número y la fecha de nacimiento luego ingresamos el texto que se muestra en la imagen para poder consultar los apellidos y nombres del usuario enseguida tenemos que ingresar los datos del domicilio nos va a pedir que ingresemos país departamento provincia distrito la dirección exacta y de manera opcional podemos ingresar teléfono anexo fax y algo obligatorio o un dato obligatorio el correo electrónico en la parte inferior vamos a ingresar los datos de la cuenta en el cual tenemos que ingresar el usuario y la contraseña dos veces y una pregunta secreta la pregunta secreta sirve para recuperar en caso nos hayamos olvidado la contraseña también tenemos que ingresar el código postal y como les indicaba de manera opcional el teléfono anexo y fax pero si es obligatorio ingresar el correo electrónico porque a este correo al que vamos a ingresar nos va a llegar para validar el usuario y contraseña de esta cuenta entonces ingresamos un usuario y una contraseña tiene que ser alfanumérica vale decir que por lo menos tiene que tener letras y números o seleccionamos una pregunta secreta e ingresamos la respuesta para los casos en que nos olvidemos la contraseña si ya existe una cuenta con ese mismo nombre nos va a indicar y vamos a tener que cambiar el usuario en este caso me indica que la contraseña no puede ser solo números que tendría que ser alfanumérico y en este caso tenemos que cambiarlo a alfanumérico y como les indicaba si les muestra que el usuario ya existe también tenemos que cambiarlo ahora sí nos lleva a esta ventana en el cual nos va a mostrar el contrato de acceso y los términos y condiciones clicamos en si acepto nos muestra esta ventana del contrato vamos a clicar en continuar y este vendría a ser el último paso para crear un usuario y contraseña para poder acceder a los servicios de publicidad registral entonces clicamos en continuar y ahora sí tenemos que irnos a nuestro correo para poder validarlo porque nos va a llegar un correo con un link para poder validar y activar nuestra cuenta entramos al link para poder activar la cuenta y ahora que le hemos confirmado vamos a poder acceder a iniciar sesión entonces ingresamos nuestro usuario y contraseña e ingresamos a la plataforma pues bien esta vendría a ser la plataforma nos va a mostrar en la parte superior nuestro usuario el saldo disponible que tenemos para poder acceder a los servicios por ejemplo en la parte lateral nos va a mostrar los trámites que podemos realizar a través de esta plataforma que son por ejemplo los de inscripción de títulos en el cual podríamos reservar nombres o denominación razón social para personas jurídicas y obviamente este servicio tiene un costo para ello tendríamos que tener un saldo disponible pero también podríamos pagarlo a través de tarjeta de crédito o débito entonces si necesitamos hacer una reserva de denominación o razón social nos da estas opciones para poder reservar también podemos consultar la solicitud de inscripción en línea vale decir de la opción anterior de la reserva de nombre o razón social podremos consultarlo a través de esta opción en la parte inferior o si seguimos en esta parte vamos a poder ver otras opciones más que son de trámite de publicidad registral en el cual podemos encontrar por ejemplo copia literal que es la solicitud de certificado literal de partir entonces esta opción nos va a dar por ejemplo al registro de personas jurídicas y podemos solicitar el certificado literal de partida o copia literal entonces en esta parte nos va a pedir que seleccionemos oficina registral y podemos buscarlo por partida o por ficha ahora para consultar de una determinada empresa en la ficha RUC en SUNAT podemos encontrar el número de partida en este caso vamos a copiarlo es el número para poder consultar seleccionamos oficina registral y clicamos en buscar podemos visualizar a esta empresa clicamos en ver asientos y nos indica que son seis páginas para calcular el costo vamos a seleccionar y vamos a clicar en calcular normalmente cobran 5 soles por página así que vendría a ser 30 soles para solicitar esta copia literal el cual podemos pagarlo en línea si es que contáramos con saldo o en línea con tarjeta de crédito o débito para pagar con tarjeta de crédito nos va a pedir estos datos de la tarjeta de crédito y del titular de la tarjeta de crédito obviamente entre otras opciones también tenemos la opción de solicitar publicidad certificada o vigencias de poder al igual que la anterior opción nos va a pedir datos de la persona jurídica si entramos a esta opción entonces tenemos en registro jurídico de personas jurídicas y por ejemplo podemos solicitar certificado de vigencia de personas jurídicas o poderes o certificado de vigencia de poder persona jurídica en cualquiera de estas opciones nos va a pedir que ingresemos a la oficina registral y nos da tres opciones para solicitar que podrían ser número de partida, ficha, tomo o folio en el cual necesariamente tendríamos que ingresar el número de partida y razón social con estos dos datos ya se podría buscar la información en certificado de vigencia de personas jurídicas nos pide que ingresemos el número de partida el cual podemos encontrarlo en SUNAT en la ficha RUC e ingresamos la razón social una vez que ingresemos razón social podemos hacer clic en solicitar y nos va a mostrar las opciones de acuerdo a la búsqueda entonces ingresamos número de partida y vamos a ingresar la razón social y vamos a clicar en continuar seleccionamos oficina registral nos va a mandar a esta ventana en el cual nos muestra que el costo del servicio es 26 soles y nos da la opción de forma de pago que en este caso es en línea con mi saldo disponible o en línea con tarjeta visa o mastercard si no tenemos un saldo disponible no vamos a poder utilizar la forma de pago en línea con mi saldo disponible pero si podemos pagarlo con tarjeta visa o mastercard si seleccionamos pago con tarjeta nos va a pedir los datos de la tarjeta o del titular de la tarjeta de débito o crédito también en esta plataforma podríamos solicitar la boleta informativa de vehículos en el cual nos va a pedir que seleccionemos la oficina registral y la búsqueda lo podemos hacer a través de la placa partida o bing solo ingresamos el número de placa o número de partida o bing y luego clicamos en buscar y obviamente tenemos que seleccionar la oficina registral en la parte inferior nos va a mostrar por ejemplo para el seguimiento de los trámites el consulta de estado de la solicitud de publicidad o consulta de estado de títulos de pago de liquidación en esta parte podemos encontrar la opción de prepagar que nos da la opción de hacer recarga para que tengamos un saldo disponible y realicemos el pago directamente sin utilizar tarjeta de crédito débito para recargar nos da la opción de hacer la recarga a través de tarjeta de crédito débito o a través de pagalo.pe si vamos a recargar con tarjeta de crédito nos va a pedir que ingresemos el importe y nos va a pedir los datos de la tarjeta si es a través de pagalo.pe nos va a pedir que validemos el voucher de pago pues bien esta sería la manera de crear una cuenta en los servicios de publicidad registrar en línea de zunar y y y